Señor Abascal, esta noche acude el presidente de gobierno a Lomiguero. ¿Espera ser invitado? Bueno, parece que ya han decidido no hacerlo y está claro que algunos medios de comunicación, algunos grupos, hacen una apuesta clara y decidida por el bipartidismo. Plantean debates entre dos candidatos que inmediatamente aceptan las grandes fuerzas políticas y por otra parte a los grandes programas de entretenimiento solo invitan a dos y excluyen a los demás, a pesar de que en la anterior elección general pudimos los demás participar de esos programas y además con gran éxito de audiencia. Hay claramente un intento de excluir a Vox de los debates y de excluir a Vox de la vida pública, pero Vox representa al menos a un 15% de los españoles que merecen ser escuchados y que también merecen respeto por parte de los medios de comunicación.